Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy siempre te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Luz en tinieblas Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando En el gozo abres camino, cumples promesas Cruce tinieblas, mi Dios, así eres Tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Cruce tinieblas, mi Dios, así eres Tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Cruce tinieblas, mi Dios, así eres Tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Cruce tinieblas, mi Dios, así eres tú Solo así eres tú 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 Así eres tú